Se entregaron a los delegados del Bienestar 56 millones de pesos exclusivamente para los gastos operativos del tema de la vacuna. Se detectó que se obliga a los servidores de la nación a repartir los depósitos de viáticos a Imoche. Te subo como servidor o te subo como uva, usted sabe que las uvas son unidades básicas de atención, pero a cambio de que den la mitad de su salario. Amigos, pues hoy el presidente de la república se enteró de algo que era de esperarse y es que parece ser que su misma gente lo están traicionando, le están queriendo ver la cara, picarle los ojos. Y es que no es tema nuevo, señores, ya sabíamos que los delegados, estos superdelegados, se estaban investigando desde el 2019, casi casi a medio año lo leo, hey, presidente, a ver qué onda, sí, vamos a darle a estos oportunistas, verdad, que no se quieran pasar de lanza y ya hay contratos, prestanombres. ¿Cómo están operando? Miren, vamos a ver esto de lo que hoy se enteró en la conferencia mañanera el presidente. Presidente, este tema no tiene mayor mérito periodístico que haber sido receptivo con las personas que lo denunciaron, que son principalmente servidores de la nación. Esto le puede a usted indicar y la necesidad de que meta mano ahí o que ponga orden en lo que está pasando, presidente. Solamente los escuché, ellos fueron los que me enviaron documentos, me enviaron tablas, me enviaron cifras, me enviaron contratos, etcétera. Entonces, no hay mayor mérito ahí. Y lo que pudimos publicar es lo siguiente, presidente. Entre enero y febrero se entregaron a los delegados del Bienestar 56 millones de pesos, exclusivamente para los gastos operativos del tema de la vacuna. No hubo un solo peso que llegara a los servidores de la nación de esos 56 millones. Se documentó también el uso de prestanombres para que quien se dedica a la promoción electoral o política pudiera meter a familiares, amigos en la nómina de servidores de la nación y que no pudiera ser detectado en sus acciones políticas o electorales. Se detectaron aviadores. Se detectó que se obliga a los servidores de la nación a repartir los depósitos de viáticos. Hay moche. Que hay incorporación de jóvenes construyendo el futuro. Como servidores de la nación, se les sube a servidores de la nación a los jóvenes construyendo el futuro, a cambio también de moches. Es decir, te subo como servidor o te subo como uva. Usted sabe que las uvas son unidades básicas de atención, pero a cambio de que den la mitad de su salario. Todas estas cuestiones las documentamos con las voces de ellos, presidente. Mi pregunta es, ¿cómo se va a sacudir usted a estos delegados, subdelegados y coordinadores regionales que están dedicados a la corrupción? Es muy sencillo. Bueno, preséntame las pruebas. Si lo que dices es cierto, los responsables se van. Entrégale las pruebas a Jesús y yo me voy a hacer cargo de la investigación. Nada más que sea cierto, que no sea como se dice coloquialmente, que no sea grilla. Más elevado se dice politiquería. ¿No habría represalia contra los servidores que pudiera contactar? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Nada más que yo te digo, aunque no descarto de que sea cierto, no lo descarto, pero lo dudo, lo dudo, porque yo estoy pendiente y los servidores de la nación, la mayoría, la inmensa mayoría, son mujeres, son hombres muy conscientes, o sea, de los que luchan por la libertad, de los que no se quedan callados, de los que no toleran, pues, abusos. Está excelente, qué bueno que se va a agarrar el toro por los cuernos y qué bueno que también deja el beneficio de la duda, porque, repito, señores, ya se había dado a conocer, casi en cuanto entró el presidente de la República, junio del año 2019, que 10 superdelegados iban a ser investigados, por supuesto, uso irregular de los programas. Los delegados federales con denuncias ante la Secretaría de la Función Pública estaba el de Aguascalientes, estaba el de Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, estaba el de Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco. Esto se va a conocer, entonces, pues, ya finalmente no se dio el veredicto final, en que terminó, que incluso también se habla, señores, desde finales, casi finales del año pasado, que 8 de los superdelegados iban a dejar el cargo para ir por gubernaturas en el año electoral, que es ya justamente este, los que buscaban esta candidatura por Morena era el de Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Colima y Querétaro. Y es que, pues sí, dentro del asunto, señores, politiquería, y hay que ver cuántos realmente estos delegados están bien hombro con hombro con el presidente, y cuántos le quieren picar los ojos, y que realmente meta mano ahí con todo este asunto, para que puedan tener un desenlace, un desenlace por el bien del país, señores, y que no se les haga fácil. Yo creo que si hay ahí algún asunto que corregir, el pueblo lo va a agradecer y va a decir, qué bueno que se está corrigiendo, ¿verdad? Y es que, miren, también esto, ya yendo a la actualidad, los diputados proponían el freno legal a los superdelegados que buscarían ser candidatos. Los diputados de todos los partidos impulsaban candado para evitar que los superdelegados de programas del bienestar y su coordinador general puedan hacer mal uso de los programas sociales, ¿verdad? Ahí está, señores. Diputados de todos los partidos impulsan candados para evitar que los superdelegados de programas del bienestar y su coordinador general estén impedidos para ser candidatos y puedan hacer mal uso de los programas sociales. Una iniciativa presentada justamente por Claudia Yañez de Morena y establece que en el caso de que esos funcionarios quieran ser abanderados, solo puedan serlos si se separan del cargo tres años antes de la elección en el caso de que quieran contender a gobernador, un año antes en caso de expirar a una senaduría y diputación federal, local o alcaldía. Bien, señores, porque sí, prácticamente son los que traen el trabajo de campo, el trabajo a ras de piso y son los que están moviendo el billete, como lo decía aquí. Entonces, yo estoy constantemente recorriendo el país, me tienen confianza. si eso, por ejemplo, fuese así, yo ya tendría alguna información. ¿Usted no la tenía? No. Y yo ando abajo escuchando a la gente, pero de todas maneras lo vemos. Presidente, no es momento ya, no es momento ya de que se renueve la política. Usted seguramente no hay en los últimos años un presidente más cercano o con mayor contacto a la ciudadanía que usted. Podemos ver todos los días con Leticia cómo llegan ciudadanos con proyectos, y los vemos nosotros con proyectos inteligentes, con proyectos estructurados, que tienen el sentido comunitario. ¿Por qué recurrir a los mismos de siempre, a los mismos cuates de siempre que solamente andan pidiendo o buscando cuestiones electorales? ¿Por qué no humanizar la política? ¿Por qué no ciudadanizar la política? ¿Recurrir a todos estos ciudadanos que todos los días le vienen a presentar proyectos y no repartir? No se hace, siempre se hace. Aquí hemos hablado de que la crisis de México que se originó por la política neoliberal o de saqueo llevó a una degradación en todos los órdenes de la vida pública. Fue un proceso de degradación progresiva. Por eso hablo de decadencia, porque es más que una crisis. No sólo tuvo que ver con lo económico, con lo social, con la pérdida de valores, tuvo que ver también con lo político. Entonces, estamos buscando, todavía no dejamos de buscar mujeres y hombres con convicción, con principios, con ideales que quieran servir. Porque en la concepción antigua, sobre todo, sobre todo, durante el periodo neoliberal, lo que se buscaba era el dinero, lo material, era ocupar un cargo para enriquecerse. Ahí está. Pues prácticamente, señores, señores, parte ya de la respuesta. Bueno, ahí ya se fueron con este segundo tema. Amigos, sin embargo, no deja de ser importante. Claro, que por supuesto, merece la misma importancia. Pero aquí, lo que vamos a hacer en este momento es regáleme su comentario referente a esto que le informaron hoy al presidente. Deberá no confiar tanto en la gente que lo que lo rodea, señoras y señores. Sí debería de considerar ciertas cosas y meterse más a fondo, más cuando viene un año electoral y que muchas de las veces estos superdelegados están solos, chambeando allá acerca de los gobernadores espurios, ahí este, que les pudieran llegar a hacer algún coqueteo. ¿Cuál es su comentario, señoras y señores? Muy importante en la cajita de las opiniones. Se los voy a agradecer enormemente su opinión. Por supuesto, amigos, si están a través del YouTube, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que el YouTube les avise cuando tengamos algún videito nuevo de estos Trucu Trui. Sobre todo, gracias a esta hermosa comunidad que siempre nos ayuda a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación al igual que tú, pues sepan de esta tu plataforma, de este tu canal favorito.